Vamos a hacer el camino con decisión y coraje Sin pensar que el viaje llegue a su destino Quiero tener su presencia, quiero que estés atirado No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha, si no estamos preparados